Me encanta la apariencia de Desmond aquí. ¡Ayudadme, por favor! ¡Deja de llorar, que ya voy! ¡Un momento! Estos ganapanes tienen los bolsillos llenos. Sería una pena desperdiciar el botín. ¿Estás loco? Por si lo has olvidado, tenemos otros asuntos entre manos. ¿Por qué siempre me estropeas toda la diversión? ¡Sí, está cargada! ¡Requitarán sus juguetes si se comportan! Así como... ¡Está un poquito mal! El rendimiento deja mucho que desear de este juego. ¡Planeta! ¡Vamos a llorar, que ya voy! ¡Vengas a tu madre! ¿Cómo he cambiado de arma? ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Venga! Y le di al otro pendejo No mames que fallé Es que está mal este juego Después de esto el señor Johnson me va a tener que doblar la paga si quiere que siga a su lado Aquí lo tiene Muchas gracias señor Kenway Ahora dígame que necesita ¿Le resultan familiares los grabados de este amuleto? ¿Ha visto algo parecido en alguna tribu? Parece de origen Kanienkeaka ¿Podrías señalarme el lugar? He de saber de dónde procede Quizá haya algo en mi investigación Veré qué puedo hacer ¿Thomas? ¿Qué? Alquílate una habitación Y date un baño Creo que estaremos aquí un rato Ahora tengo que hablar con eso ¿Alguna novedad? Solo chismes Nada concreto por ahora Sé que está esperando oír algo fuera de lo común Sobre espíritus del pasado Templos y cosas de esas Pero por el momento Mis muchachos no se han enterado de nada Ningún artefacto o baratija que circule por ese mercado negro Nada nuevo Un par de armas usadas Alguna joya robada a alguien que aún vivía Pero me dijo que le interesaban los rumores Sobre brillos, zumbidos y cosas raras Y de eso no he oído nada Sigue buscando Sí, lo haré Me ha prestado un gran servicio, señor Y pretendo saldar mi deuda Con creces, si eso le place Gracias, Thomas Me basta con tener dónde dormir y algo que comer No se preocupe Pronto le encontraré algo Buenas noches Encantador Tranquilo, Charles Le cogerás cariño ¡Catherine, bola de cebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza Para que nos cuenten lo que saben Creo que se me ocurre ¿Cómo podemos conseguirlo? Sé de un tipo que esclaviza a los nativos Rescátelos Y no serán leales ¿Sabe dónde están? Me temo que no Bencharts lo sabrá Es uno de esos hombres para todo También está en su lista Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda Bien hecho Bien hecho Bien hecho Si lo hagan Espléndido Charles ¿Señor? Parece que no somos los únicos que buscan al señor Chet Podría estar en cualquier parte ¿Qué hacemos? Lo encontraremos Ven Ven Te explicaré cómo ¿Crees que debería escribir a su familia? No deberíamos entrometernos Por buena que sea nuestra intención Pero si lo hubieras visto Debían de estar borrachos Para comportarse así Y en pleno día Nada menos Las civilizaciones Tratan de borrachos El apoyo de los hijos Eh Ahí odio Estilo tutorial Si tengo entre dos civiles Para mezclarte con ellos Sí coño Pero déjame moverme ya Entonces Si es Es una conducta vergonzosa Para alguien que pretende ser cirujano Acabarán mal Si no renuncia A esas francachelas Sin duda Es un escándalo Qué humillación Para los padres de Benjamin Quizá debería enviar A alguien que lo recoja Antes de que ponga en peligro Su reputación Se alejaron Dando tumbos Hacia el noreste Seguro que buscaban Una taberna O cualquier otro antro De mala muerte Empieza preguntando A los transeúntes Yo buscaré Una posición elevada Aumentan las hostilidades En la frontera Todo en el Boston Country Journal De hoy Espera ¿Para qué me subí? No, sí Creo que sí alcanza Sí ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Gracias! Tendré que aguzar el oído Con suerte, una de estas personas sabrá que ha sido de Benjamin Desde luego este sitio ya no es lo que era antes Sin duda, ahora se pasean por las calles toda clase de balantrines Hoy mismo he tenido un encontronazo con algunos Cuéntame, fue junto a la iglesia Un grupo de hombres pasaron a toda prisa Y de repente uno de ellos se desplomó hecho unos zorros Estaba a punto de ofrecerle mi ayuda Pero cambié mi opinión al ver cómo me miraban los demás Seguro que hiciste bien No es conveniente mezclarse con individuos de esa galaña He hablado con los peregoneros, pero dicen no saber nada Paparruchas, están mintiendo Ya, ¿y qué puedo hacer yo? Ignoran las amenazas y no pienso rogarles Disuaden más los actos que las palabras Arresta a uno de ellos y enciérralo en el calabozo Cooperarán Si lo hacemos sin motivo, declamarán en contra de nosotros Lo último que necesitamos es que los peregoneros se quejen de que abusamos de nuestra autoridad Entonces olvídalo El crimen se ha cometido Los asesinos han huido Y los testigos no desean compartir sus secretos Si la ciudad da cobijo a sus granujas Que pague el precio Tranquil, hombre Y entonces le dijo a Charles Que de un modo u otro la deuda quedaría saldada No envidio al desgraciado Tiene un negro por venir ¿Qué crees que tramaban? Solo sé que no era nada bueno Usted iba con ellos Seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoría Por lo que dicen en su oficio Siempre acaba gritando alguien Ahora que lo dices Es mejor que mañana no compremos carne Buena idea, sí ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Church Tal y como te dije Si no es indiscreción, señor ¿Dónde ha aprendido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibí La percepción es fundamental para la orden Guía nuestros... Cuidado, esto está muy vigilado Tenemos que pasar inadvertidos Ah, es que Nathan no se puede... O sea, sí se agarra Pero momentáneamente, güey No se agarra del todo O no escala árboles El único que lo puede hacer es Connor Chingón ahí Vete a la verga Cerrado Habrá que dar con la llave Espera aquí Mmm ¿Qué pasa? ¿Astinia es la primera? ¡Eso es! Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos, así no podrá operar más. O... Cortarle la lengua, para que deje de farfullar. O también... Podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones no acabo de decidirme? Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabe, Scatter. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. En un minuto. Debo decidir por dónde empezar. Quizás tenga suerte y se desmaye. Aunque me atrevo a decir que haré todo lo posible para que eso no ocurra. Tus padres estarán muy orgullosos de haber criado un espécimen como tú. ¡Silencio! Debo concentrarme en mi trabajo. Un tajo rapidísimo y adiós. ¿Quién? ¿Quién eres? Hayzan Kenway, a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué hace? Acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo. Se supone que te puedes poner a explorar con Hayzan antes de avanzar en la historia. Creo. Si no me recuerdo. El tema fue hace como 10 años. ¿2011 fue este juego? No, 2012. Da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca. Su nombre es Silas Thatcher. ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de 100 hombres como poco. Y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcair es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. Pitcair, imbécil. Es usted un tonto y un traidor. Tiene una buena razón para no matarle ahora mismo. ¿Pensaba anunciar su presencia? ¿O esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Sí, me deja que se lo explique. ¡Ja, ja! Desde luego. Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cabalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Haytham, general Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran... en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. No te lo llevarás. Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock... y los llevarás a un callejón sin salida. Boston Country Journal, del mundo, no un perique. ¿Qué? El perro. El perro ahí, chillando para que la acariciara. Por imbécil. Por imbécil. El perro ahí, chillando para que la acariciara este. ¡I 세, que me va a la acaricola! Espero que la acariciara. El perro ahí, yo creo que la acariciara está en la acaricola. ¡Sí! El perro ahí, yo creo que la acariciara está listo. ¿Vo a la acaricola está en la acaricola? ¡Sí! ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¡Suéltalo, Eduard! ¡Otra vez tú! Déjanos ir y danos a John Pitcairn. ¡No toleraré que desafíes mi autoridad! ¡Ni yo! ¡Encadenadlos a todos! ¡Me encanta la pose! ¡Está bien! Esa es una espada, Tony. ¡Pack! Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vano empresa. Pero cuando estés malherito y moribundo... Supongo que tiene motivos para armar semejante al pozo oscuro. ¿Para qué me necesita? Se lo explicaré todo por el camino. ¡Suscríbete al canal! Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato. El plan es entrar en el fuerte de Silas, fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro, pasamos a la acción. Los liberamos y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues, manos a la obra. Primero, necesitamos una caravana. La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. El reverendo Chulio... Por el bien de vuestras alfas. Te lo haré. ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! El recho. Me da risa que salen como iconos De asesinos Tiene ensartado en el cuello Charles, William y tú iréis por delante Nos despejaréis el camino ¿Y yo o qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia Para cubrirnos Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda Venimos a ayudaros A vosotros y a los cautivos de Southgate Libéreme No hasta que hayamos entrado No podemos arriesgarnos a que nos descubran Os pondré a salvo Tienes mi palabra ¿Sabéis algo? ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él Si te ha asignado tu propia escolta Señor, hay enemigos delante ¿Me deshago de ellos? No Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos Como desee Ojalá confiases en nosotros Aunque supongo que tu recero es natural Sea pues ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el teniente George? ¿Qué significa esto? Atacar al enemigo Atacar al enemigo Que no se acerquen No mames que mataron al perro No mames que mataron al perro No te pases de verga Ah no, pero sí Aquí habían perros Es cierto Los perros que te pueden detectar De la orden Y los atravesaré en el acto Aquel murió solo güey El de la izquierda Que tenía la espada ¿Qué pedo? Güey, me da risa este juego a veces Bueno Todos los días Assassin's Creed Tienen esas pinches fallotas Como en el Brotherhood Y en el Revelation Donde mataban Y Etchie ya estaba en el suelo O sea, tenía la El brazo en el suelo Y el cuerpo todavía estaba bajando Caballeros ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas Adelante ¿Ves? Te libero Como prometí que haría Y ahora Si me dejas que te lo explique Déjala ir Los peligrosos desde esquinas Los peligrosos desde esquinas Esos son del equipo Saludos ¿Cómo va la guardia? ¿Quién eres? Tomás Smith Me acabo de alistar Llegué de Londres la semana pasada ¿Y vas a patrullar con nosotros? Eso dijo Silas Supongo que es la rutina de costumbres ¿No? Vigilar que no ocurra nada Inicia la animación Antes de que se joda Puto madre Que lo puedo matar desde allá Puta madre No es normal que las misiones de sigilo Yo la cague Gato madre Se vinieron todos pa'ca Chingado Puedes hacerlo secundario de una vez A tratar Ay, me estoy orinando, güey No, no aguanto Tengo que hacer una pequeña pausita No me tardo Ya regreso Una disculpota Perdón De verdad, no me tardo Ya regreso Estaremos, estaremos contando estrellas Contra el piso lento Contra el pavimento Contento contra el cemento Sin pena sobre la arena Contra el pasto de cabeza Contra la mesa De misioneros sobre el lavadero En la mesa Donde no hay quejas Un piso contra el piso Tueca hasta la muerte Como ficción en el camión Rapidín en el jardín Tengo que irresión en el trapecio Con cautela en la escuela Con tracer en el taller De forma puerca en la alberca Con pasión en el sillón ¿Cuál cochino en el camino? ¿Cuál cochino en el camino? Como perro en el encierro Quiero darte noches De desenfreno Y mañana Es que duplo freno Ya volví Ay, no es por puta Es que solo tomaron Un litro Por eso me tardé Un poquito más De los normas Pero bueno Vamos a dar Estamos cerca De terminando La secuencia de dos Creo Creo que termina Con el inicio De la secuencia de tres Sin embargo Ahí está La secundaria ya está Tengo que buscar al güey Al general Voy a hacerle El objetivo Especial Eh, chicos Disculpad el retraso Cater me tuvo Trabajando hasta tarde ¿Conoces a Cater? Ja ¿Quién crees Que me consiguió Este vuelto? Somos como hermanos ¿Ese es el general? No Es un Capitán Joder ¿Puedo traer por acá? Su madre Coño Me lleva una chingada Por quererlo matar Bueno Pero cuando menos Ya está Hecha esta parte Ya nos falta Lo del capitán Pero el capitán Si no sé cuál es Y aquí no hay Cuchillos arrojadizos No hay nada silencioso O sea Literalmente es O pistola O totalmente sigilo Así Ah, pues voy a liberarlos Directamente Solo pedía una hora De tranquilidad Y ni diez minutos He tenido hasta despertarme Con esta cacofonía Exijo una explicación Y más vale que sea buena ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? Es inaceptable Cuando descubra el responsable Rodarán cabezas Pero antes Antes hay que poner orden Cerrad el fuerte Matad a todo el que intente escapar Me da igual Que sea uno de los nuestros O de ellos Al que se acerque a las puertas Lo quiero muerto ¿Ha quedado claro? ¿Como que se desincroniza el audio? Vaya juegos ¿Qué haces? ¿Y boi soft? Rechazadlos Eh, escudo mano Ahí Cierto Era lo que me faltaba Aprender Atrás, bellacos No nos atraparéis Déjamelo a mí, señor No sabéis luchar mejor No me extraña que os tengan Vigilando un fuerte ¿Esto es lo mejor Que sale de Boston? Ahora entiendo Que los franceses Sean una amenaza Entonces Haytan también Tenía la cuchilla Que se dobla Vamos por Silas Puta madre Me alegra que estés aquí Me vendrá bien la ayuda Y esto Jejeje ¿Quién eres? Me llamo Heizan Kenway No sabe quién soy Pero sin duda Reconocerá A mi compañero Le hice una promesa A Silas Y pretendo cumplirla Le hizo la del poli No tienes derechos Ya que entendió Entendió ¿Y ahora qué? Esperaremos Aunque sospecho Que no demasiado Hace semanas Que liberamos A los prisioneros Mohawk De su cautiverio Confiaba En que su líder Contactara Pero solo Ha habido silencio Mis hombres Se impacientan Quieren saber Qué vamos a hacer ahora Y no tengo respuestas Lee es el único En activo Él investiga Cualquier pista Merodea por las calles Y explora El linde del bosque Con la esperanza De encontrarse Con aquellos A los que salvamos Había una mujer Aquella noche Fue ella Quien los puso A salvo Si la encontramos Obtendré Todas las respuestas Solo Resta vigilar Y aguardar A que dé comienzo Mi verdadera misión Con la esperanza Y aguarda Conor Conor En el Conor Nace En el 60 Creo O sea, la historia de Conor inicia a los 16 años Se supone Igual que Ezio Sí, ¿no? Esta canción Me saltó copy En Twitch Y también en Youtube ¿Cómo carajos Es posible? Copi, 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 copi Pinche rugidote de panza A los de A los que tienen el derecho a esa canción, eh O sea, literal Me silenciaron ese fragmento Donde aparece esa canción, güey Se pasan de verga Ups, perdón Realmente desde aquí Como que empezaba a perder La esencia de ser un assassin Porque lo que Se buscaba eran Zonas Ciudades En las cuales se pudiera hacer parkour Bien Pero Muy pocos lugares del 3 Se puede hacer bien el parkour O sea Ir de un trayecto a otro Por todo el tejado Por toda la zona así alta Hay muy poquitos Ay, güey Toma, me picó algo en el dedo Chiquito de pie Ay, güey Qué madre Una armiguita El manseguro Se han enfrentado Los franceses Con los tribus indias Hay mucho De un cuate guapa Creo que en mapas Y puedo verlo, ¿no? Sí Un día en la tarde Puedes llegar a directo Y esté desbloqueando Todas las atalayas De este juego Antes de avanzar tanto Así tiene todo desbloqueado Bueno, todas las ubicaciones Del pokers Creo que aquí No me acuerdo Si se desbloqueaba Las cosas O sea ¿Se abrían negocios? Creo que no Creo que aquí Ya quitaron eso En el único Donde se podía hacer Era en la En la base En las tierras Del señor ese Que adopta Connor Que no me acuerdo Como se llama Era de mis personajes Favoritos También ¿Hacia dónde? Es esperado Es esperado Es esperado Voy a sincronizar Esa atalaya Y después Ya lo voy De esa zona Pero luego Quizás una media hora Más La gaceta de Boston Nos sugiere Esa atalaya Puedo darle ¿Qué hizo Adiós Puedo darle 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 Puedo darle